Luego de ser goleado en condición de visita a la fecha anterior, el Deportivo petaba para recibir a líderes del torneo de apertura, Chilajumario Camposico, que decidió quedarse en la capital para preparar el duelo. Los locales están golpeados anímicamente, tras caer 6-0 contra sus chutepeques. Marcha en novenos con 19 puntos, aunque es una posición incómoda y están cada vez más lejos. De su objetivo principal, parece el torneo que era meterse entre los primeros seis equipos. Se ha rumorado que la falta de pago a jugadores puede ser uno de los aspectos negativos del cuadro petapeño. Ahora tendrá la oportunidad para enfrentarse y tumbar al primer lugar de la tabla en casa, aunque en el balance general los duelos de local no han sido buenos. Para la jornada de 17 recuperan al defensa Juan Lobato, que no estuvo por acumulación de tarjetas en el anterior partido, aunque siguen en duda algunos futbolistas que presentaron molestias. Por su parte, el cuadro Quetzalteco, que está instalado en la capital, recupera dos pilares en el once inicial, que suele utilizar en la MEPFOR. Al defensor nacional recién convocado a la selección, Hamilton López y a Néstor Jucup, aunque no podrán contar con el colombiano Juan Baena, que será expulsado contra Municipal, y Josué La Parra, que deberá cumplir con un encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas. Los superchivos buscan seguir con la ventaja de los puntos con sus cercanos perseguidores. A poca fecha te concluirá el torneo, ¿no quieres soltar el liderato?